O sea, que Broso y Loe de Mola, ya que estamos hablando de ellos, nos digan quién pompó, o sea, cómo producen su programa, qué fuentes de financiamiento tienen. Es transparencia. Si le pagan a Twitter, a FEI, para difundir su programa, que todos podamos transparentar los ingresos que obtenemos.